Siete cuadras del barrio Luis Alfonso Velázquez Flores, en el distrito número 3 en Managua, fueron recarpeteadas y de esta manera, cambiar el rostro de esa localidad. Desde el programa inicial que habíamos presentado, de 230 cuadras, llevamos 596 terminadas, para un avance del 73%. Las calles están quedando como carreteras de primer mundo. Ya era hora que se acordaran de este pequeño rinconcito del barrio San Juan, que ya teníamos años de esperar que vinieran a hacer un proyecto así como este. Y pues, muy buena hora la que están realizando para el pueblo, Arlen Zamora. Este esfuerzo lo realiza la alcaldía de Managua, que espera construir unas 830 cuadras al finalizar el 2021. Con imágenes de Agenorobando, les informó Antenor Peña Solano en Crónica TN8.